El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el capitán piloto aviador Mario Alberto González Aguilera, él es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA. Capitán, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario Eduardo, nos da también mucho gusto que nos des esa oportunidad de dar nuestro punto de vista sobre lo que ha pasado con el Grupo Mexicana de Aviación. Estamos preocupados como sociedad porque nos enteramos que el día de mañana a las 11 del día, ahí en la terminal aérea La 1 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, van a hacer ustedes un, ¿qué se le llama? Meeting, o van a solicitar del gobierno federal que haya respuesta a sus demandas. Y esto obviamente puede generar caos o problemas. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo y por qué se están sumando a esta convocatoria? Mira, no solo nos estamos sumando, sino que somos parte de la organización. Como bien lo dijiste tú al inicio de la nota, el día de mañana cumplimos 5 años de este descalabro tan grande para la nación, que fue cortarle las alas a una empresa emblemática, patrimonio de este país que es la Compañía Mexicana de Aviación. Y han pasado 5 años, 60 largos meses de que esto ocurrió, y todos los trabajadores del Grupo Mexicana de Aviación nos hemos reunido previamente para organizar este evento y nuevamente levantar la voz que queremos respuestas, queremos respuestas y queremos definiciones sobre todo. Queremos definiciones porque ni se, de hecho, andar nuevamente en nuestra empresa y sobre todo no se ha liquidado a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana de una manera muy ordenada? Qué bueno que lo haces tú, menciones sentido. No, no, vamos a, como lo hemos hecho a lo largo de estos años, hemos manifestado nuestro malestar de una manera respetuosa. Oye, Mario Alberto, ¿y no será que por eso es que no les hacen caso? Porque son muy respetuosos. Pues pudiera ser, pudiera ser exactamente, y precisamente una de las cosas que hemos dicho que ya se nos acabó la paciencia. El día de mañana estaremos ahí manifestando, exigiendo el cumplimiento de lo que se ha pactado en estos años previos y también estaremos exigiendo que se haga justicia para que paguen, paguen aquellos que saquearon esta empresa, esta maravillosa empresa. Que sin lugar a dudas era una de las banderas, una empresa bandera, línea aérea nacional e internacional. Con ese desplazamiento, ¿quiénes se vieron beneficiados? Pues mira, en primera instancia, los Estados Unidos, las líneas aéreas americanas han ocupado toda la parte fuerte que tenía mexicana de aviación. Los slots y los espacios de llegada y salida, ¿no? Así es, la parte internacional, las compañías americanas han tomado ese espacio. Y evidentemente, y ustedes lo han visto, lo que ha sido la compañía Interjet, Polaris, y muy pocas, la parte de Grupo Aeroméxico también. Oye, y ahí, en caso de que se vendan, se rematen las poquitas cosas que le quedan a la compañía mexicana, el tiempo que han usufructuado las líneas aéreas internacionales y nacionales, estas áreas de mexicana, ¿se los van a pagar o se van a poder repartir con los extrabajadores de la línea aérea? Precisamente es una demanda que estamos haciendo. Estamos reuniendo los grupos de abogados de los sindicatos, incluyendo una asociación que se formó con los trabajadores no sindicalizados, para hacer esa demanda. El usufructo de las rutas, los slots, la parte que se puede comerciar de los slots, pues que sea también utilizada para retribuirles nuevamente, para que sea utilizado para las liquidaciones de los trabajadores. Mario Alberto, a mí me gustaría que nos dieran la oportunidad de estar informando a la sociedad cómo van desarrollándose las cosas. Cinco años es mucho tiempo. Entonces, quisiéramos como sociedad estar enterados de boca de ustedes qué es lo que se está haciendo, cómo se va progresando, y que no vaya a ser que a la hora de la hora los dejen pelones, ¿no?, sin nada. No, pues imagínate, eso sería el peor de los escenarios, y sobre todo que le puedan apostar al olvido, como se llega a acostumbrar a veces. Nosotros no queremos eso, por eso es el motivo del mitin de mañana, y cuenta con nosotros, nosotros estaremos siempre atentos a los llamados que ustedes nos hagan para informarles exactamente de cómo vamos en el tema de mexicano. Una cosa es importante que se tiene que mencionar, también queremos que se haga justicia. No es posible que en un país de leyes como el nuestro se ponga en manos de administradores empresas tan emblemáticas como la que le tenemos, y se encuentren todavía prófugos de la justicia. También queremos que se haga justicia, no sólo que se liquida a nuestros trabajadores, sino también que se haga justicia por la gente que hizo mal uso de esta empresa. Pues bien, Mario Alberto González Aguilera, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA. Te agradezco mucho y vamos a estar al pendiente, te busco la próxima semana, y si es posible, el mismo día que van a estar presentes va a ser mañana, a ver si tenemos un enlace para que nos digas cómo les van, no va a ser que les echen la fuerza pública, ¿no? No, no, te digo que eso no lo vamos a hacer, porque vamos a hacer las cosas de manera ordenada, para levantar la voz, sí, pero sin afectar ahora sí que al público usuario. Y sobre todo agradecerte, Eduardo, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente, porque esto no se puede permitir que siga sucediendo.